Bueno, buenos días a este Café con Egresados, en este caso Café con Egresados del Montserrat. Estamos aquí en Alfonsina con los egresados Florencia Barros, una de las egresadas monserratenses del año 98, el año en que ingresaron de manera irrestricta las mujeres al colegio, y con Francisco Marquiaro, egresado del año 93, nos comentaba recién, actual Secretario de Cultura de la Municipalidad. Bueno, estábamos conversando un poco acerca del ingreso de mujeres al Montserrat, que se produjo en el año 98, pero que tiene una historia anterior que vamos a comentar también en esta mañana. Buenos días a los dos, ¿cómo están? Buenos días. Hola, ¿cómo te va? Buen día. Gracias por la invitación. La verdad es que el café está muy rico, la conversación ya va a pasar en un segundo plano si el café es bueno. Siempre es una alegría reencontrarse en un espacio vinculado con el Colegio Nacional de Montserrat, porque uno vivió ahí situaciones hermosas, ¿no? Y una parte de la vida que no es igual a ninguna otra, cargada de emociones, de compañerismo, de solidaridad, tal vez los sustantivos abstractos más importantes de la formación de una persona se incorporan en el colegio secundario. Así que la verdad es que está buenísimo reunirnos y además reunirnos como en esta suerte de rizoma, ¿no? O sea, no dentro del colegio cantando el himno, que también nos gusta, pero que no deja de ser sumamente endogámico, sino en este espacio como de extensión, que yo creo que es uno de los grandes desafíos de la universidad pública en general y particularmente del cole, que genera un vínculo y un lazo muy fuerte con su comunidad y que a su vez eso a veces genera que el resto de la comunidad de los ciudadanos mire como si fuéramos unos seres un poco raros, ¿no? De arranque, cuando salís por el área peatonal, me pasa ahora con mi hijo Remo que está en primer año del cole y que sale una especie de mini señor con saco y corbata y el resto de los transeúntes lo miran como si fuera un marciano, a pesar de que hace 330 años creo que sucede lo mismo. La mirada atónita de los ciudadanos sigue siendo igual, con lo cual creo que es para celebrar esta iniciativa del colegio y de la universidad que en el marco del centenario de la reforma universitaria, porque este es el marco, nos juntemos a hablar en un bar, ¿no? Mejor ocasión no se me ocurre, así que larga introducción para agradecerle al cole, a la universidad y a vos que sos historiador pero que oficias un poco ahí de moderador hoy en el café. Bueno, quería preguntarles para iniciar esta charla, ¿cuál fue para cada uno de ustedes, muy resumido también, pero cuál es la experiencia que sacan de haber pasado al colegio? Vos, Pancho, ya nos comentaste algo, pero quería también escuchar la flor, sobre todo en ese momento histórico que vivió el colegio, que fue el año de 1998, cuando se aprobó el proyecto de ingreso irrestricto de mujeres, cuya primera camada es la tuya. Sí, haciendo reflexión, un poco volviendo hacia atrás, pensemos que, bueno, en ese momento éramos niñas de 11 años, que nos enfrentábamos a una situación en la que creo que no éramos totalmente conscientes. Si bien creo que abrimos camino, fue el inicio de la historia de este Montserrat Mixto, en ese momento y a lo largo del camino por el colegio que fuimos abriendo a medida que fuimos avanzando en los años, creo que fue algo que nosotros lo vivimos naturalmente. ni hablar que fue, como dice Pancho, una etapa de nuestras vidas súper importante, donde nos llegamos del cole, los mejores recuerdos, mis mejores amigos, mis mejores amigas. Y, bueno, agradecida de formar parte de la institución, de haber empezado el camino y continuarlo, porque hasta el día de hoy seguimos dentro del colegio. Claro, quiero comentarles que Flor trabaja todavía hoy en el colegio como docente, es también abogada y docente e investigadora de la universidad. Yo les quería contar también que lo que la gente puede recordar de hace 20 años del ingreso de mujeres y restricto al colegio, en realidad no fue la primera vez que ingresaron mujeres al Montserrat. En el archivo histórico del colegio, sobre la base de un pedido externo, se encontró documentación del ingreso de varias mujeres, pero vamos a rescatar una en esta charla, que es Margarita Sutskin. Tiene una historia extraordinaria esta mujer. Nació en Odessa, en Rusia, y huyendo de los pogroms saharistas de la época, llega a la Argentina a finales del siglo XIX, trabaja en varios lugares en Buenos Aires, hasta llegar a Córdoba. Hay algunas partes de su historia que se encuentran un poco en vacío, pero sabemos que, por la documentación del archivo histórico, que ella se recibió en el colegio en 1902, rindiendo exámenes libres. Después de eso, empezó a estudiar en la universidad y fue la primera mujer recibida de farmacéutica en la Universidad Nacional de Córdoba y la primera doctora en medicina en 1906. O sea que tenemos estas pioneras, primeras mujeres de Montserrat que ya a principios del siglo XX estaban haciendo historia e incluso tiempo antes de que se produjese la reforma de 1918. Hay algo que también se ha recordado en estos últimos días y que tiene que ver con la injerencia del Montserrat en diferentes procesos históricos en el contexto de la reforma, porque la reforma no fue un hecho aislado que se produjo en un momento que surgió de la nada, sino que realmente había un contexto de conflicto social y necesidad de cambio en la universidad y en la ciudad de Córdoba y en la Argentina en general. De hecho, las primeras manifestaciones en contra de la situación que se vivía en la universidad empezaron en el Montserrat en 1912, con una rebelión en contra justamente de esto que le había permitido a Margarita poder ser regresada del colegio, que era rendir exámenes libres. Es una gran manifestación pública por parte de los Montserratenses que finalmente concluyó la apertura del colegio a esto y que además va a hacer que los Montserratenses sean los partícipes justamente años después de la reforma de 1918. Así que el Montserrat ha estado presente en diferentes acontecimientos históricos de Córdoba y que podemos recordar de ese modo. Quería preguntarles también qué piensan en relación a la reforma del 1918 y esos valores que ellos recuperaron hace ya 100 años, como la gratuidad en la educación, el laicismo en la educación pública, la solidaridad, el gobierno por parte de los claustros que integran la universidad y la autonomía universitaria, están todavía vigentes, si hay que reforzarlos y tenemos que mantener esta lucha permanente. ¿Qué piensan al respecto? Me gusta lo de lucha permanente. ¿Crees? Yo creo que tanto la incorporación de mujeres al Montserrat como en mucho mayor medida la reforma universitaria y el impacto de la reforma en el caso del colegio deben ser leídos como acontecimiento, es una historia sumamente larga. Y en ese sentido, ese cientificismo que trajo la reforma o ese carácter contestatario, para mí hoy cobra vigencia, especialmente en el caso del Montserrat, en un momento en el que hay una decantación o un debilitamiento del carácter humanista de las personas. Hay un filósofo coreano que me interesa mucho, que se llama Byung Chung Hal, hoy muchas personas lo están leyendo, tiene un libro que se llama La expulsión de lo distinto, y ese libro y sus últimos tres o cuatro volúmenes reflexionan sobre cómo el humanismo se está debilitando en este concierto de tecnologías y de formas de relacionarnos que pierden esa sensibilidad y la gestualidad y la cercanía. Con lo cual, me alejé un poco de lo que quería decir, pero para darle un pequeño marco, me parece que reivindicar el carácter humanista de la formación del Montserrat no deja de ser, en esta coyuntura contemporánea, cierto gesto de rebeldía que me gustaría subrayar. Flor. Me gustó eso de la lucha permanente, yo creo que si bien son cuestiones ganadas, creo que en la actualidad vemos dentro del colegio y dentro de la universidad esta lucha permanente. Sí, los protagonistas hoy yo creo que tienen mayores herramientas, que están más preparados, preparados en el sentido de que se nos escucha más también. Entonces, en la búsqueda de aquello que creemos que es lo mejor para la universidad, para el colegio y para la sociedad, tenemos un lugar de protagonistas. Hoy los chicos en el cole tienen una participación amplia en las decisiones que son fundamentales para su educación y creo que eso es sumamente importante. Como decía él, el humanismo que caracteriza a los montserratenses no solo, como decía Fede, no solo en el cole, sino que vemos cómo ese protagonismo o esa formación humanista a lo largo de la historia se repite o reparece o esos mismos, digamos, esos mismos personas o niños que eran en su momento en el Monse cuando estaban en cuarto año y buscaban las reformas, son los mismos protagonistas que después, años más tardes, se destacan a nivel universitario. Entonces, creo que la formación humanista, como dice Pancho, es súper importante y las herramientas, bueno, ni hablar. Bueno, yo también coincido con ustedes. En eso yo creo que la educación humanista del colegio que se ha mantenido con el tiempo realmente es algo a valorar porque el humanismo del Montserrat es un humanismo bien entendido, no es solamente el estudio de las lenguas clásicas, del latín, del griego antiguo, sino que tiene que ver con esta cuestión de la observación de lo que nos rodea y de poder aprender de eso. No solamente que la educación no es algo solamente funcional a un sistema, sino que forma parte también de los valores humanos. Creo que tiene que ver con eso. Sí, una charla de Montserratenses conduce inexorablemente a la anécdota, es muy difícil que uno no pueda ir ilustrando con mojones de experiencias propias, que además, como decíamos recién en la adolescencia, te quedan marcadas a fuego. Y sobre eso me acuerdo de dos profes que teníamos, uno conocido como la Morsa, que era el profe de análisis matemático, última materia que probé, previa, pero por suerte la probé, si no todavía la tendría que estar estudiando, integrales en el espacio, algo realmente de una perversidad absoluta, no sé quién lo inventó, y peor aún, a quién se le ocurrió que había que enseñarlo. Pero bueno, ahí está. Y la Morsa era un gran fumador, ¿no? Cuestión que cuando teníamos clases de análisis matemático ha llegado el profesor que fumaba imparciales o un veneno similar y terminaba el aula, pero como si fuera, no sé, Camboya, una zona de guerra. Londres también. Londres, pero una Londres muy atabacada. Y después de él, entraba nuestro profe de filosofía, un genio total que todavía nos acompaña, que es Walter Arnaldo Tolava, conocido como Pérez Watt, profe de filosofía, pero aparte una persona que te enseñaba a ser libre, que es muy difícil de enseñar. Entonces el profesor ingresa al aula y dice, acá hay olor a cigarrillo. Entonces, pensando que alguno de los alumnos se había hecho el vivo y había fumado en el aula. No, mire, es que antes tenemos clases de análisis matemático y el profesor se fuma unos puchos. Dice, pero está prohibido fumar en un ambiente cerrado, más educativo. Bueno, pero acá hay una elasticidad. Les recuerdo que esto fue en los 80, con lo cual todo era distinto, ¿no? Y entonces dice el profesor de filosofía, si el profesor de matemática fuma, ustedes pueden fumar. Así que de ahí en adelante y durante varios meses, excepcionalmente, y lo digo para que después lo escribas en tu libro de historia, los alumnos de séptimo A fumamos en el aula ante la atónita mirada de todos los otros alumnos de las otras aulas, de los otros cursos, y venía el jefe de celadores y lo llamaba todo transpirado, me parece que era Carlos Patoco, y le decía al profesor, sus alumnos están fumando, y nosotros estábamos a lo mejor rindiendo un examen de filosofía, todos nerviosos, con un pucho cada uno de los alumnos. Entonces el profesor de filosofía dice, mire, yo no puedo hacer nada, acá las reglas son o para todos o para ninguno, si los docentes fuman, los alumnos fuman. Así que se disparó un gran debate, y más allá del costo de salud que puede haber tenido para nuestros pulmones, esa enseñanza en particular, digo, ese es el componente que tiene para mí la educación del Monse, que a veces es difícil de encontrar en otro colegio, y más difícil aún de explicar, ¿no? En qué consiste esa enseñanza y ese ejercicio de la libertad en un sentido amplio y bien humanista. ¿Alguna anécdota que quieras recuperar de tus años de estudiante, Flor? De las lícitas. Sí. ¿Que puedo contar? No, hay muchas, la verdad que no sé si cuál, no se me ocurrió una hora, pero en realidad sí al principio, los primeros días y los primeros momentos de este Monse mixto, en donde éramos cinco alumnos por curso nada más, nos pasaba que justamente había cuestiones ilícitas, que eran lícitas dentro del aula, y muchas veces los profesores se dirigían a los alumnos con algunas palabras no tan adecuadas. Y nos pasaba que nos invitaban los profesores amablemente a las cinco mujeres del curso a retirarnos, porque el profesor debía tener una charla privada con sus alumnos varones. Salíamos del curso, las primeras veces no entendíamos de qué se trataba, pero nos quedamos del otro lado de la puerta, así que aquella información confidencial que el profesor tenía para sus alumnos, que era simplemente porque estaba enojado, porque no habían hecho una tarea, porque no habíamos revisado lo que teníamos que hacer, que a lo mejor nosotros en ese momento queríamos participar, porque nuestra idea era, nosotros somos iguales a ellos y queremos estar. Bueno, los insultos que el profe devolvía a nuestros compañeros varones, nosotros los escuchamos del otro lado de la puerta de madera, que si bien era ancha, nada, auditivamente se escuchaba todo. Y entramos al curso, después de eso el profe nos invitaba a pasar, como si nada hubiera pasado, y como vuelta a la paz, digamos. Pero bueno, son cosas que, como decía él, hoy lo pensamos para nosotros, como una tradición moncerratense, la vivimos como algo cotidiano, y a lo mejor le contamos a alguien que no estuvo en ese momento, o no participó, y es como raro. O a lo mejor a nosotros nos quedan esos gustos, digamos, como la añoranza de esas cosas, en significado, creo que por ahí, que ser moncerratense es difícil explicarlo, pero sí son todas estas pequeñas cosas cotidianas que fuimos viviendo, y que nos formaron como personas también. Entonces, bueno, esa es una de las anécdotas de los primeros días. También volviendo a esta cuestión del ingreso de mujeres, yo, como vos, también trabajo en el Monse actualmente, y he vivido las dos épocas, la época de alumnos varones, y ahora como profesor del colegio mixto, y en comparación, yo creo que el colegio ha cambiado enormemente y para bien. Hoy es un colegio mucho más plural, hay cuestiones que, como ese tipo de anécdotas que comentabas recién, que tiene una parte también de un viejo colegio perimido, digamos, ya no suceden. Y me parece que el Monse Arrat, como bien decía Pancho, tiene más de 330 años, es decir, ha acompañado prácticamente toda la historia de Córdoba desde finales del siglo XVII a la fecha, y el único modo que ha tenido para poder sobrevivir ha sido transformarse y estar acorde a las necesidades de la sociedad en cada uno de los tiempos que ha recorrido. Yo creo que eso lo estamos viviendo hoy, 20 años después del ingreso de mujeres y 100 años después de la reforma. Creo que el colegio muestra que esa transformación ha sido para bien y que lo único que ha permitido es hacerlo crecer, mejorarlo y mejorar la educación pública, que es quizá la gran herencia que tenemos de los reformistas del XVIII. Creo que todavía hoy, a nivel latinoamericano, la universidad argentina, de la que el colegio forma parte, todavía se destaca, y se destaca justamente por eso, no solo por su calidad, sino también por su gratuidad, por ser pública, por ser laica, por autogobernarse, estos valores que pareciera que terminaron allá en esas luchas de principios del siglo, pero que siguen presentes aún hoy. Sí, yo creo que el cole conserva sus tradiciones, pero ha sabido amoldarse a los cambios sociales. También considero que la presencia de un aula mixta es enriquecedora para todos, para los profes, para los mismos alumnos, y si bien conservamos algunas tradiciones, yo creo que también hemos sabido sobrellevar, y bien, hoy de hecho conversamos con, uno entra al curso y muchas veces hay una presencia mayormente femenina, que más que varones, y cuando conversás con ellos acerca de algo que pasó hace 20 años, es como a los varones, sobre todo, como el que les cuesta creer, creo que ha habido también en ellos un cambio de paradigma, nosotros hemos ido como por ahí el momento ese de corte, de un inicio, de un nuevo monse, digamos, que conserva sus tradiciones, pero que sí ha podido amoldarse a la sociedad, y creo que es súper enriquecedor para todos, ¿no? Quería preguntarles también, un poco tomando las palabras de Deodoro Roca, monserratense y reformista, ¿cuáles serían las libertades que nos faltan todavía, como sociedad, como universidad, como Monserrat también? ¿Cuáles piensan que pueden ser los nuevos desafíos, a futuro, para esta institución, y para la sociedad de la que forma parte? Y hablamos por ahí de una igualdad de oportunidades a nivel universitario y a nivel del acceso a la educación y el derecho, la educación es un derecho fundamental, pero creo que, bueno, a veces esa igualdad de oportunidades queda plasmada en lo formal. Muchas veces no toda la comunidad realmente tiene el verdadero acceso, no solo por una cuestión, si bien está legitimado y en las políticas educativas planteado como un derecho importante, creo que, bueno, es esto de ver la forma de implementarlo para que realmente la igualdad de oportunidades y el derecho a la educación tenga acceso realmente a toda la sociedad. ¿Poncho? Yo, como primera medida quiero decir que soy un optimista en un mundo de la intelectualidad que suele ser negativista, tiene una mirada pesimista a veces del futuro y en ese sentido mi experiencia reciente con el colegio, ahora una generación más abajo con mi hijo que la verdad me llena de alegría, me ha permitido ver un Montserrat muy distinto sobre todo en la composición sociocultural de los integrantes del aula. Lo cierto es que cuando yo cursé en el colegio tenía algún compañero que venía de la Academia Arguello, yo que venía del Mariano Moreno, un colegio público y alguien que venía de un colegio todavía más humilde y más ajustado y que había conseguido ingresar, yo me acuerdo no el apellido pero sí de un compañero en primer año que era hijo de un canillita y otro compañero que era hijo de un juez con lo cual había si se quiere un arco muy amplio de oportunidades y eso la verdad es que antes era un poco excepcional y ahora es la regla, o sea en la composición de los compañeros del curso de mi hijo hoy veo una enorme diversidad de posibilidades económicas y sociales, una gran cantidad de aspirantes inmigrantes, eso también para mí suscribe muy bien a la idea de un espacio inclusivo, así que creo que la libertad que le faltaba a muchos se está achicando esa brecha y me parece que es bueno para señalar. Y en todo caso me gustaría agregar dos cositas, una que para mí el desafío de la educación del siglo XXI es un arco demasiado amplio y me explico, el Monserrat es una institución que a lo mejor tuvo un F5, un refresh en el siglo XIX que está administrada por personas que nacieron en el siglo XX pero que está destinada a personas que nacieron en el siglo XXI, con lo cual son como demasiados siglos para que la cosa funcione, habría que ver ahí aprender a programar, es el futuro, es entender realmente cómo funcionan las cosas y creo que eso es difícil de enseñar, es difícil de actualizar permanentemente pero es algo que nos lo debemos sobre todo porque pienso que una institución como el Monserrat y como la universidad en general tiene tendencia a celebrar su pasado más que a pensar en su futuro y este es también un desafío especialmente para las instituciones educativas, en el área de cultura de la municipalidad que está cerca de temas de educación siempre tenemos como ese diagnóstico y esa angustia que es que cuando uno cumple años tiene dos posibilidades o cuenta las velitas y se amarga porque es un año más viejo o se concentra en los tres deseos que quiere pedir para el futuro y tal vez esa sea una buena metáfora o una oportunidad para que el colegio también se centre mucho en sus deseos más que en sus velitas porque los 330 nos encanta mencionarlos como un bastión y habría que ver si podemos también enarbolar lo que estamos pensando para el futuro claro como desafío entonces sostener me gustó mucho lo que ambos coincidieron en esta cuestión de bueno puedo interpretarlo así como la universidad como un espacio de movilidad social que quizás es una de sus principales funciones también en nuestra sociedad y que tiene que seguir de este modo bueno acá se cierra el programa sigue la charla Pancho Marquearo Florencia Barros muchas gracias por acompañarnos Federico Sartori quien les habla muy buenos días y sigamos festejando estos 100 años de la reforma universitaria de 1918 gracias gracias aplausos